La idea de mujeres tejedoras surge de un grupo de mujeres tejedoras que vio la necesidad en plena pandemia cuando los territorios fueron cerrados y no tenía cómo mostrar o cómo de cierta manera vender sus productos, entonces vimos en internet como una buena oportunidad de visibilizar nuestros tejidos y nuestro legado cultural. Las redes sociales son una gran plataforma que dando buen uso de ellas creo que puede acercarnos más al mundo exterior y poder nosotros mostrar todo el legado cultural que tenemos como pueblos indígenas. Después de los trabajos que realizamos, los compromisos, las actividades que realizamos en casa, como cuidar a nuestros hijos, atender al esposo, atender los animales en la finca, los cultivos en la casa, cuando tenemos nuestro tiempo libre es que nos sentamos a tejer mochila. Las mujeres es que nos empezamos a hilar, entonces dependiendo de la mochila que vamos a hacer, es el grosor, hilamos y después empezamos la mochilita del fondo, va y va el proceso como uno lo queramos hacer. Nuestro territorio está lleno de códigos ancestrales, códigos que son defendidos y también son plasmados mediante nuestros tejidos. Estos códigos se ven representados en las rocas y piedras, rocas como el guiachuno y el atinkuno. Guia que significa hermano y achuno que significa mayor, piedras de hermano mayor. Las mochilas representan los códigos de la naturaleza, así como representa y es el útero de la mujer y es símbolo de fertilidad. Las redes sociales nos han permitido acercarnos a las personas, han eliminado las distancias y los intermediarios, quien por lo general son los que se llevan mayor parte de las ganancias de las mochilas. De esta manera podemos tener un contacto directo y las personas pueden tener la confianza de que están comprando mochilas directamente a mujeres tejedoras de la Sierra Nevada.